¡Los seguidores de Evo Morales se tomaron otra vez las calles para defenderlo frente a la mirada muy atenta de policías y militares. Es que los choques de los últimos días entre grupos a favor y en contra del expresidente han dejado varios heridos y a un policía muerto. La masacre, seis de los pequeños de la familia LeBarón perdieron la vida, pero otros ocho sobrevivieron. Devin, hijo de Dana, los escondió de los sicarios entre los arbustos.